Muy buenas y bienvenido, corredor, corredora, a un nuevo vídeo donde tengo el placer de estar con una compañera que estamos empezando a entrenar juntos y tiene ciertas preguntas que veo que se repito mucho también en redes sociales y las tendréis en la descripción, así que vamos a poderlas resolver. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte en el canal. Un placer. ¿Qué tal, lo primero entrenando conmigo? Muy bien, la verdad que muy contenta. ¿Lo recomiendas? Por supuesto. Bueno, si queréis también una ayuda más personalizada, recordad que tendréis un link debajo de este vídeo donde deberéis reinar el cuestionario y pondréis en contacto con vosotros. Dicho esto, vamos a ver esas preguntas, ¿no? Que son muy comunes en principiantes, que también se repiten, como digo, en las redes sociales. Así que, cuando quieras, vamos por la primera. Vale, a ver. ¿Qué es mejor para iniciar a correr? ¿Correr durante 5 minutos seguidos y luego parar? ¿O, por ejemplo, correr el máximo de tiempo posible y luego finalizar el entrenamiento? Vale, a ver. Lo primero de todo, como he comentado más veces, que te animo a que te suscribas si no lo estás, al final hay que intentar individualizar lo máximo posible, ¿vale? Es un principio de entrenamiento. Entonces, si es verdad que son preguntas que vamos a intentar generalizarlas un poquito o dar matices, pero tener en cuenta que habría que conocer cada contexto de forma individual. Respondiendo a la pregunta que venía diciendo Susana de que es mejor correr durante más tiempo pero seguido o fraccionarlo, lo que sería referencia al método CACO, caminar y correr, de forma general, si la persona es muy principiante y estando corriendo 20, 30, 40 minutos, lo que haría referencia a 4, 5, 6 kilómetros, se ahoga, pues probablemente sea más interesante hacer método fraccionado CACO porque nos va a permitir estar durante más tiempo corriendo y así mejorar esa capacidad aeróbica que nos interesa en el mundo de la resistencia. Que la persona que tiene cierto nivel ya es capaz de correr, pues esos 5, 6 kilómetros perfectamente, incluso llegar a 10, pues en esos casos no sería necesario, ¿vale? Entonces, como decía, dependerá del contexto de la persona y en personas muy principiantes, es decir, si tú estás iniciando desde cero y ves que correr 5 minutos te cuesta, pues lógicamente será mejor a lo mejor correr un minuto, caminar, correr un minuto, caminar, etcétera. O, si solamente puedes correr 20 minutos, pues correr 5 minutos, caminar, correr 5 minutos, caminar y podrás estar más de 20, que ya puedes estar corriendo 40, 50 minutos, no hace falta que hicieras este método, o hacer 30 minutos, caminar 30 minutos. Entonces, simplemente son estrategias que se utilizan en base al contexto del corredor. Vale. Y teniendo en cuenta que estás iniciando a entrenar, a correr y que haces un volumen semanal de 2, 3 días, ¿cada cuántas semanas sería lo óptimo cambiar tu entrenamiento? Pero también que se repite mucho, que es cada cuánto cambia tu entrenamiento, ¿no? Si nos enfocamos en las personas principiantes, como también he comentado más veces, al final, aunque a priori pueda ser como, ostras, choca, ¿no? Quien va a mejorar más va a ser una persona principiante. Es decir, si buscamos el otro polo, una persona élite, mejorar le va a requerir años. Entonces, allí las adaptaciones son mucho menores, principio en disminución. En cambio, una persona que se está iniciando, si parte desde cero, a la mínima que le dé un estímulo a su cuerpo, va a poder mejorar. ¿Qué quiero decir con eso? Que semana a semana debemos hacer cambios en su entrenamiento, porque lo que ha hecho la semana 1, la semana 2, le será insuficiente. Lógicamente, insisto, en el contexto, en la individualización de la persona, si una persona de una edad bastante avanzada, pues esa sobrecarga progresiva será más progresiva, inferior, pero si la persona es principiante, semana a semana su entrenamiento va a cambiar, para que cada vez vaya siguiendo creando adaptaciones. ¿Cuánto habría que analizar cada caso en concreto? Como siempre digo, hay tantos planes de entrenamiento como atletas, por eso critico tanto los planes generalizados que encontramos en internet. Pero la respuesta es, hay que cambiarlo cada semana. Vale. Tanto el volumen como la intensidad que haría referencia a las cargas de entrenamiento. Bueno, justamente ahora mi duda era eso, ¿no? ¿Qué sería más óptimo si, por ejemplo, corro a una alta intensidad o es más óptimo correr a una intensidad más baja y más volumen de kilómetros o tiempo? Vale. Esto también es muy común y yo en su día cuando empecé a correr me pensaba que más es mejor, ¿no? Mientras más rápido corra, mientras más intensidad meta, mejor. O sea, si puedo correr en vez de a 6 de minuto, a 5, mucho mejor. Error. ¿Por qué, no? Detrás de cada entrenamiento hay un porqué y al final es que no hay que olvidar que si somos corredores de resistencia, es decir, todo aquello que supere los 3 kilómetros ya se puede considerar resistencia, hay un componente aeróbico muy importante. ¿Cómo vamos a mejorar ese componente aeróbico? Bueno, con esa famosa zona 2, ¿no? Que ahora está tan de moda. Y para poder conseguir eso necesitamos entrenar con presencia de oxígeno. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es mejor? Será mucho mejor entrenar a baja intensidad durante más duración que no entrenar 5 minutos a tope. Sí que es verdad que lo ideal sería combinar ambos entrenamientos, ¿vale? Lo que sería, pues, un entrenamiento de series, de farlec, umbral láctico, pero eso ya en personas más, digamos, avanzadas. Susana, por ejemplo, ha hecho ya dos carreras, una de 10 kilómetros, donde bajó de la hora sin hacer series, porque en su contexto no era necesario. A partir de aquí, pues, ya empezaremos a incluir sesiones de alta intensidad, donde sí que hacemos ese método fraccionado a una intensidad mayor, donde trabajamos, pues, otras vías metabólicas, ¿no? Más anaeróbicas. Entonces, pero la base de un atleta de resistencia, que prepara 10 kilómetros, media maratón y maratón, mientras más volumen, más importante el componente aeróbico, lo fundamental será esa baja intensidad. Es decir, conocer o tu frecuencia cardíaca, o si no, pues, que puedas ir hablando, pero no cantando. Vale, no sé si has tenido también a más corredores que tienen este problema, pero a mí lo que me ha pasado bastante es que al principio de correr el estómago se me revuelve y, pues, a lo mejor luego no me encontraba bien. Entonces, ¿cómo podría solucionar o evitar ese problema? Vale, aquí sí que hay una parte más de nutrición, ¿vale? Yo siempre comento, no soy nutricionista, tengo esa base teórica que te aportan los conocimientos de entrenamiento. Lo ideal sería poder acudir, pues, a un especialista, ya sea un médico o un nutricionista, pero bueno, lo que suele ocurrir es que, pues, o la alimentación no es la más óptima, o la falta de costumbre, o también se puede atribuir al ritmo. Como es un ritmo demasiado excesivo, porque solemos correr más rápido cuando iniciamos a correr, también se robo de tanto. Normalmente, el cuerpo se acaba acostumbrando, también notaréis cuando empezáis a correr que a lo mejor os duele alguna rodilla, alguna cosa, insisto, puede ser por el ritmo, puede ser también por la falta de costumbre, que la articulación no esté acostumbrada, pues lo mismo con el estómago. Entonces, insisto que aquí sería otro profesional que podría ayudar más, pero intentar dejar margen entre lo que es, si entrenáis por las mañanas, entre el desayuno y lo que es la actividad física, el correr, mínimo horita y media, dos horas, más favorable, y intentar sobre todo, pues, ingerir más hidratos de carbono, evitar las grasas que tardan más en ingerirse, y también muchas veces el tema de la cafeína, un exceso de cafeína también puede revolver, como digo, puede ser por varios factores, y un nutricionista que intentaré traer al canal, os responderá mejor a esta pregunta. Vale. Y una duda que tengo, que también me ha ocurrido bastante, sobre todo cuando empecé a correr, es que me dan calambres, entonces, ¿cómo podría evitar que me dieran los calambres, esa sensación? Los calambres, principalmente, pueden ocurrir por varios motivos. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las personas que preparan maratón, preparan en la propia preparación o en la propia carrera en la maratón, que empiezan a tener calambres, ¿no? Pues se atribuye normalmente a varios factores. El primero es el entrenamiento de fuerza, ya que cuando nosotros entramos fuerza, lo que estamos haciendo es enviar señales de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro a la musculatura, entonces lo que estamos haciendo es reforzar el sistema nervioso, entonces, trabajando la musculatura, tendremos fibras más fuertes y aguantarán más esa constante contracción muscular, entonces, primer punto importante, como he comentado más veces en el canal, entrenar la fuerza entre una y dos veces a la semana, en el que olvidar que somos corredores, vamos a mejorar corriendo, pero para esto y posibles lesiones, la fuerza. Luego también el tema de la alimentación, barra hidratación, va a ser muy importante. Si no tengo una correcta hidratación y una correcta ingesta de electrolitos, lo que sería potasio, sodio, etc., también va a haber problemas dentro del organismo. Entonces, cuando sudamos, no solamente sudamos agua, sino como también comento, pues sales minerales, entonces, ingerir bebidas que nos puedan aportar eso que vamos perdiendo o a partir de pastillas, pues va a ser también un punto importante para evitar esos calambres. Y luego también, pues una correcta progresión del entrenamiento, ¿no? Si yo salgo a hacer una tirada de 30 kilómetros cuando lo máximo que he hecho sido 10, pues probablemente tenga esos calambres a causa de la falta de progresión que ha habido en mi entrenamiento. Entonces, normalmente, habría que conocer el caso en concreto, pero normalmente suele ser por estos motivos. Vale. ¿Y cada cuánto debería descansar entre entrenamiento y entrenamiento? ¿Y qué es mejor? ¿Después de un entrenamiento estirar, hacer movilidad? Bueno, partiremos la pregunta en dos, porque son dos preguntas. La primera respecto a... ¿Cuál era la primera? Entre entrenamiento y entrenamiento, ¿cuántos días crees que es más óptimo descansar? A ver, aquí algo que yo intento tener bastante en cuenta con los corredores del equipo es su propia disponibilidad, ¿vale? Al final, como comento más veces, no somos corredores de élite, tenemos familia, tenemos una casa, tenemos trabajo, vida social. Entonces, hay veces que me dicen, David, solo puedo entrenar de lunes a miércoles y el resto de días no necesito libre. Pues en ese caso, entraremos tres días seguidos y tendremos un volumen de cuatro días de descanso. Ahora, si hablamos de lo óptimo, ¿qué sería lo ideal? Pues bueno, separar sesiones, ¿no? En algunos casos, si yo pues es interesante, a lo mejor meter una sesión de calidad luego con una tirada larga, pero bueno, para no liarlo, ¿vale? La respuesta sería, ¿cuánto tiempo descansar? Pues, como comentaba antes, si soy más principiante, necesitaré dejar más descanso, ya que el estrés que voy a crear en mi cuerpo será mayor y, por ende, necesitaré más tiempo para descansar, que también, como comento más veces, recordar que yo mejoro gracias al descanso, cuando entreno, lo que hago es destrozar mi cuerpo y gracias al descanso es cuando se produce la mejora. Entonces, no hay un número mágico, como en todo no hay una receta mágica, habría que individualizar, pero intentaremos, si vamos a entrenar, por ejemplo, tres días a la semana, pues alternarlos. Día sí, día no, va a ser mucho más interesante que no hacer tres días seguidos, aunque bueno, luego habría la disponibilidad del atleta. Esa sería un poquito la respuesta que podríamos tener. Vale. ¿Y es posible mejorar tu rendimiento combinando tus entrenamientos de running con, por ejemplo, caminatas, senderismo...? A ver, la respuesta es sí, o sea, siempre vas a mejorar, ¿vale? Si tú corres y vas haciendo una sobrecarga progresiva, vas aumentando la intensidad a lo que tu cuerpo está adaptado, vas a mejorar. Ahora bien, ¿es lo óptimo? No, no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque al final, si cuantificamos lo que es el estrés, en este caso metabólico y muscular, yo cuando salgo a correr también tengo una fatiga, una fatiga de la cual mi cuerpo necesita recuperarse. Si lo que busco es optimizar el entrenamiento y mejorar lo máximo posible en el menor tiempo posible, ¿vale? O sea, la mejora del rendimiento en su máximo esplendor, sería mucho más interesante ese desgaste que vamos a producir en la caminata utilizarlo en la carrera. Es decir, si tú el domingo vas a hacer una caminata de tres horas, pues a lo mejor sería más interesante, de cara enfocado solamente el rendimiento, utilizar esa carga, pues en vez de tres horas caminando, una hora corriendo, una tirada larga de 60 o 90 minutos, te permitirá mejorar muchísimo más porque estarás trabajando pues vías metabólicas, lo que luego se van a traducir en la competición. Ahora bien, como he comentado en la pregunta anterior, no somos atletas de élite. Si tú disfrutas haciendo una actividad de una caminata con tu familia, con tus amigos o tú sola para tiempo para ti, ¿qué vamos a tardar? Dos meses más en conseguir el objetivo, no es ningún problema. Si estamos disfrutando, ¿qué más da? Tardar un poquito más, un poquito menos. Entonces, incluso a nivel mental y de adherencia, es decir, adherencia al plan es poder crear un estilo de vida de ello, no hay ningún problema. Pero si hablamos de rendimiento puro, os aseguro que un atleta de élite, si su entrenador le ha dicho que tiene que hacer una carrera de 90 minutos, que sería más, pero de 90 minutos el fin de semana no puede permitirse hacer una salida a la montaña. Pero como nosotros no somos élite, pues vamos por otro lado. Tenía una pregunta que ya con la explicación que me has dado me ha quedado un poco más claro, pero en vez de enfocarlo tanto a rendimiento, ¿sería posible combinar tus entrenamientos con hipertrofia? Sin lesionarte, a nivel de salud. A ver, la hipertrofia, es decir, lo que es... Bueno, sí, la hipertrofia es la ganancia de masa muscular, ¿no? Es decir, romper fibras musculares, acercarse al fallo, pues si alguien no sabe lo que es la hipertrofia, es ir al gimnasio, adelantar peso, aunque podría ser con tu propio cuerpo, pero a la que ya tienes cierto nivel, cuesta más con tu propio cuerpo. No se lleva nada bien con la resistencia, ¿vale? Entonces siempre intentaremos separar las sesiones entre ellas, si puede ser en días, si no en horas, mínimo 6 horas. A partir de allí, si hablamos de salud, sí, realmente ahora se está poniendo mucho de moda este nuevo concepto de atleta híbrido, ¿no? Que a mejor habéis oído hablar. Lógicamente, y que nadie me mate, por favor, que nadie me mate, si lo comparamos en la mundo de la resistencia es como el triatleta, ¿no? El triatleta es buen nadador, es buen ciclista, es buen corredor, pero no es un crack en ninguna de ellas, ¿no? Insisto, no os enfadéis por decir esto. Y pasa lo mismo con el atleta híbrido. No es ni un culturista ni es un atleta. ¿Es bueno en ambas? Sí, pero no destaca en ninguna. Entonces, porque no le permite, ¿vale? Sus adaptaciones. Ahora bien, a nivel de salud, si hablamos de puro salud, es genial. Entonces aquí hay que buscar, pues como siempre, ese equilibrio o ese objetivo que tú tengas. Si tú disfrutas de la hipertrofia, disfrutas de la carrera o de alguna actividad de resistencia, adelante, teniendo en cuenta que no vas a destacar en ninguna de ellas, a diferencia de una persona que solamente entrena eso, ¿eh? Si nos comparamos con otros mismos, pues está genial. Entonces, bueno, es como siempre en base a los objetivos de la persona. No es ni mejor ni peor. Al final es lícito y cada persona tiene que buscar qué quiere conseguir y a partir de ahí trazar un plan o buscar ayuda para que tracen ese plan por él. Y volviendo al tema de la recuperación, que ahí me ha respondido una parte, pero hay otra duda que tengo. ¿Qué crees que es mejor? ¿Estirar, hacer movilidad? No sé, ir al fisio a hacer una descarga después de un entrenamiento de correr. A ver, es una pregunta extensa, ¿eh? A ver, buscaríamos reducir el riesgo de la lesión, ¿vale? Eso es el primer objetivo en un plan de entrenamiento. Entonces, siempre, previo al entrenamiento, sí que vamos a hacer un calentamiento, que eso de hecho tiene evidencia científica, es decir, movilidad articular. Si hacemos entrenamiento de calidad, pues empezar con intensidad un poquito más baja. Eso, por supuesto. A partir de ahí, estiramientos, ¿no? Que muchos atletas del equipo me preguntan, David, ¿me puedes recomendar algunos estiramientos? ¿Cuáles realizas tú? Primero hablo de la evidencia científica, que de hecho hace un poco hice un vídeo en el canal y luego explico lo que yo hago, lo que yo recomiendo. No hay de momento ningún estudio donde muestre que estirar después del entrenamiento reduzca el riesgo de lesión o aumente el rendimiento de ese entrenamiento. Entonces, si nos basamos en la ciencia, no sería necesario hacer estiramientos. Ahora bien, ¿qué hago yo? Yo personalmente no realizo estiramientos después de entrenar. Ahora bien, ¿significa que no funcionen? Pues, bueno, si tú notas que te van bien, y esto es lo que recomiendo a las atletas del equipo, si tú recomiendas que te va bien, adelante, ¿vale? El músculo se estira al revés que se contrae, ¿vale? Entonces, simplemente, pues, sería conocer un poquito de biomecánica y estirar los músculos, principalmente del tren inferior, que son los implicados en la carrera. A partir de allí, lo que sí que se pueden hacer, que es mucho más interesante, más que los estiramientos, son los ejercicios de movilidad en sesiones externas a la carrera. Es decir, si tú el martes tienes descanso, puedes utilizar sesiones de movilidad donde aumentarás tu rango de movimiento, aunque lo que también va a mejorar mucho tu rango de movimiento y esa reducción de la lesión y más fuerte a nivel articular y muscular es la fuerza. Es el pilar angular de las otras capacidades físicas, como son la resistencia, la elasticidad, etc. Entonces, yo creo que lo más importante será calentar antes de entrenar, hacer ejercicios de movilidad, tener un correcto descanso, ¿vale? Que no lo has comentado, pero el descanso sí que va a ser mucho más importante que cualquier suplemento mágico o cualquier estiramiento, dormir tus 7-8 horas, intentar también durante el día, pues tener el menor estrés posible para que la hormona del cortisol no esté muy elevada. Y, bueno, el entrenamiento invisible, como es la alimentación también, la gasolina que le ponemos a nuestro cuerpo. Tener un correcto equilibrio de los macronutrientes, micronutrientes para que todo funcione bien. En los entrenamientos de mayor intensidad, aumentar los hidratos de carbono, que es donde aparecerá la energía transformada en glucógeno. Eso sería un poquito la estructura que seríamos para ser un atleta completo y sano, sobre todo. Muy bien. Y creo que ya la última pregunta, que a mí la verdad me surgió muchas dudas, es ¿qué calzado es mejor para correr, no? Porque una invierte al final dinero en su salud y surgen dudas que a lo mejor son una tontería o no, pero ahí está. Es también una pregunta muy común, sobre todo en redes sociales me lo preguntan mucho y también aletas del equipo, sobre todo más que se están iniciando, ¿no? David, ¿qué zapatilla me recomiendas? He visto esta, ¿cómo la ves? Entonces voy a coger las zapatillas y os muestro qué tres modelos podríamos encontrar de forma genérica. Vale, genial. Tenemos tres zapatillas bastante ya utilizadas y desgastadas, ¿vale? A nivel de marcas no estoy con ninguna, entonces tengo libre expresión para poder hablar. Yo personalmente me gusta mucho Nike y me gusta mucho New Balance, ¿vale? Que aquí solo tengo una Nike. Una Saucony, una Nike y una Brooks. Entonces, ¿qué tres tipos tendríamos? Tendríamos la que un principiante se tendría que comprar, que es esta de aquí. Esto es una zapatilla rodadora. ¿Qué características tiene así importantes? Lo primero es una zapatilla que nos va a permitir correr muchos kilómetros, porque al final tiene mucha amortiguación. Donde está buscada para correr a un ritmo suave, como digo, es un ritmo aeróbico. Desde 4'30 el más crack hasta 7'8 minutos el kilómetro. Tiene drop, ¿vale? Es decir, que tiene más altura aquí que aquí. Amortiguación. Luego, como digo, pues habría ya más características que si vais a la tienda, el experto os asesorará mejor que yo. Pero si te estás iniciando a correr o quieres una zapatilla para el día a día, lo que necesitas es una zapatilla rodadora. Luego tendríamos esta, que no tiene placa de carbono, ¿vale? Luego explicaré en la siguiente zapatilla que es placa de carbono. Pero, como vemos, ya es una suela, a diferencia de la otra, pues más estrechita, ¿vale? Donde ya no se busca tanto la comunidad, sino que sea un poquito más reactiva, aunque no tenga la placa de carbono. Pesa menos, normalmente. Es más aireada. Y el objetivo ya no es tanto acumular kilómetros, sino, como digo, poder apretar un poquito más, ¿vale? Pues ritmos por debajo de 5, utilizaríamos pues a lo mejor entrenamiento de calidad o en competición si te estás iniciando. Como digo, si te estás iniciando con esta, vas sobrado, no te compres más. Y a partir de allí, si ya que ya estamos por ritmos por debajo de 4, 0, 0 el minuto, ¿vale? Pues en 10 kilómetros por debajo de 40, en 5 kilómetros por debajo de 20, ¿vale? Ya ritmos exigentes. Tenemos la joya de la corona, ¿vale? Que son las zapatillas que aquí sí que se nota mucho más la diferencia de la suela, ¿vale? Mucho más estrechita lo que es la suela respecto una con la otra, porque lo que se busca no es la comodidad, sino es la eficiencia, ¿vale? Es el rendimiento. Entonces son zapatillas que, aparte de su elevado precio, porque todas superan los 200, 300 y hasta las Adidas ha sacado las de 500 euros, son muy caras, duran muy poco, ¿vale? Esto, su vida son de 300, 400 kilómetros, pero son muy reactivas, porque al tener una placa de carbono aquí en medio, si la cortáramos, tienen una placa de carbono que lo que nos permite es despegar en cada zancada. Lesionan, ¿vale? Porque al final, como digo, no están pensadas para que sean cómodas, sino para correr rápido. Entonces, si es una zapatilla que utilizamos en el día a día, nos acabaremos haciendo daño, ¿vale? Periostitis o, bueno, cualquier lesión derivada de la carrera. Si no estás en estos niveles, pues, estirar el dinero, invierte lo mejor en un entrenador. Que ya estás en esos niveles y quieres, pues, rizar el rizo, esa eficiencia del 3% que te da, pues, adelante. Puede ser una buena inversión. Entonces, estos serían los tres modelos de zapatillas o tres características de zapatillas que tendríamos. A partir de allí, pues, ya es encontrar la marca que se te adapte mejor, que te guste más, cómo trabaja, sus valores, etcétera. Pero que para empezar, una zapatilla rodadora que te permita acumular kilómetros que duran normalmente entre 800 y 1000 en base también a tu peso corporal, material, etcétera. Y tienes zapatillas para meses y, sobre todo, reduciendo el riesgo de lesión para prevenir tu salud, que es lo más importante. Perfecto, pues, ahí ya has resuelto todas mis dudas y ha sido, pues, un placer. Espero que también a los que estáis detrás de la pantalla os haya podido ayudar. Recordad que si os ha gustado, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Dejar un buen like para seguir subiendo contenido. Que si queréis alguna otra charla, ya sea con ella o con otro corredor del equipo, dejarlo en comentarios y haremos más, que siempre es un placer, pues, este diálogo así más diferente, ¿no? Que detrás del PowerPoint o de la pizarra. Y nada, que muchas gracias, como siempre, por vuestra atención y confianza y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.